hola bienvenidos a un vídeo más bueno el día de hoy pues aquí les vamos a mostrar algo que estoy haciendo y ya se imaginarán para que es esto es para una bola bueno me voy a casar y miren ya compré todo ya compré todo para la decoración esto y esto los globos va a ser pequeña la silla de esta cuatro bolsas de globos esto también ahorita bueno estaba ay no sé ni cómo decirlo me siento nerviosa la verdad porque estaba pensando no hacer videos de esto pero ay la verdad que ha sido difícil para mi verdad tomar esta decisión de decirles o no decirles pero como al final verdad ustedes de todo se dan cuenta hasta han estado comentando así que ahora te ves más feliz con tu nueva pared que estás embarazada ah sí que estoy embarazada 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 sin nada que ver no embarazada entonces este por eso estaba pensando en esto si les decía o no les decía porque algunas personas porque algunas personas pues van a estar de acuerdo van a decirles sí está bien casate tener nueva pareja y ser feliz y todo y otra más bien de burla lo van a grabar sí es cierto pero también si muy rápido te casaste lo hubieras pensado que no sé quién no sé cuánto uno nunca sí es cierto es difícil verdad porque ahí van a opinar un montón de cosas sí y por eso lo pensé muy bien para poder decírselos contárselos mostrarles todo lo que se está haciendo para que bueno sea como sea van a dejar sus comentarios buenos y malos y pues ay no sé algo otras dicen ya tanto tiempo más de cuatro años soltera que no tenés a nadie que deberías de buscar a alguien que te quiera que te ame que te respete ay yo no sé se escucha bonito todo verdad pero lastimosamente a veces las cosas no son a como uno las espera cierto que eso es lo malo y pues yo ya tuve una experiencia y lastimosamente no fue todo lo que yo pensé como dicen verdad muchas personas no todo es color de rosa y eso así es entonces a veces es difícil verdad por eso yo todo este tiempo pues he dicho que mejor me voy a enfocar me he enfocado todo este tiempo en mi hijo en mi hijo en mi hijo en mi hijo y así entonces no sé por eso hay muchas personas unas bueno unas que dicen que ya es tiempo de que tenga una nueva pareja y otras que no que siga sola con mi hijo ajá entonces como les digo la verdad es una decisión muy difícil como les digo ya pasé por una y a veces da miedo verdad volver a pasar por lo mismo o a veces hasta peor o no sé o primero dios que me vaya bien jajajaja si es cierto la verdad que como dicen no casi todas las personas son iguales eso sí eso hay que verlo lo dijo hay que ver bien como ajá pero como digo yo también a pesar de que lleven años conociendo a una persona no se termina de conocer ya viviendo juntos ahí es donde en verdad se conoce la persona ajá si eso sí es cierto y aún así todavía no llega uno a conocerla bien bien verdad porque hay cosas que hacen o que dicen o que uno ni siquiera se las imaginaba ajá ajá entonces es es ay no sé pero yo al principio bueno este en todo lo que ha pasado pues a veces dicen hay que esperar bastante tiempo para conocer a la persona pero ya pasé casi cuatro años de novias pasamos y todo y miren lastimosamente no se pudo no se pudo pero y a veces verdad hay personas que a los meses o si mucho al año ya se juntan o se casan ajá y gracias a dios les va bien verdad pero eso como digo pero uno nunca sabe eso es lo que yo digo que uno nunca sabe con quien le va a ir bien con quien le va a ir mal quien es buena persona y quien no entonces ay Dios la verdad que como les digo es difícil es difícil este tomar una decisión así porque ya después uno se arrepiente y ya por gusto si porque esta casada ya y ya ha pasado ha pasado porque como les digo se casan y ya los tres meses ya estan pelea y pelea y termina hasta divorciar ajá Uno siente esa emoción como es la primer pareja, ¿verdad? Entonces uno se emociona, uno se ilusiona y piensa que todo va a ser bonito a como se lo dicen o a como uno cree más que todo, ¿verdad? Ajá, eso es cierto ahí. Pero, como les digo, ahí sí que depende de la pareja, de cada persona, ¿verdad? Qué es lo que piensan o cómo van a llevar su vida ya en pareja. Ajá, porque de novios, como dice mi mamá, dicen, ¿dónde te pongo que no te pegue el sol? Ajá, ya viene otro, ay, mirá qué haces. Entonces, ay no, no sé, por eso les estoy comentando esto, ¿verdad? Y pues ahí poco a poco van a ir viendo ustedes el procedimiento de todo esto, ¿verdad? Como les digo, ya llevo días de hacer, haciendo esto, también ya hicimos otras cosas que más adelantito se las vamos a mostrar. Entonces, como les digo, es difícil, pero he tomado la decisión de contárselos a ver qué dicen ustedes. A ver qué dicen. Y ya al final de todo esto, pues, tengo otra plática que contarles, que decirles, que explicarles, es porque ahorita van a empezar a hacer un montón de preguntas, ¿verdad? Va a estar de cabeza a todos. Aquí en la hora de todo esto, entonces, ya al final, como les digo, me esperan, me dan tiempo para responder todas las preguntas que me van a hacer, porque yo siento que van a ser... Que quién va a ser el marido, a ver si, quién va a ser la esposa de la fortuna. Y por eso les estoy diciendo, ya después de que... Pero ahorita, como les digo, yo quiero estar feliz, tranquila, haciéndolos a dos, no haciéndolos a dos, no haciéndolos a dos, no haciéndolos a dos. Entonces, al final, voy a responder todas sus dudas, todas sus preguntas, y les voy a responder todo. Espero que después no se enojen, no digan nada, o sea, bueno, siempre. A veces por costa que les diga que no se enojen, porque es más que me enojen. Entonces, así, y pues, estas palomitas, acá falta el nombre, o una inicial, la I, y el nombre de la persona. El otro nombre. Así que las iniciales, dígales cuál va a ser. Va a ser sorpresa. Ya decidí que me voy a casar, a ver, no creo, no sé, pero qué van a venir. Y aquí están las demás, que ya tenemos que recortar. Y a estas, este, le vamos a echar brillo, así como están quedando. Oye, estas porges son para hacer otras, ah, les voy a mostrar otras cositas. Son bastantes adornos, como les digo. Y pues, aquí estamos, a ver, esto más o menos, pero, en vez de mariposas, va a llevar palomas. Y unas bolitas, este, de papel china. Entonces, para eso se está haciendo esto con brillo. Ahora esto, que va a llevar las iniciales, pues, estas se van a, se van a colgar. Se van a colgar aquí, yo creo que uno de cada ala, así que. Sí, porque se van a colgar. Entonces, uno de cada ala, así que, ¿ven? Y el fondo va a ser así, miren, pues. Les voy a mostrar todo, a ver, qué dicen. Miren, como les digo, sencillo, pero bonito. Miren, muy bonito. También está esto para la entrada. Ah, va a quedar bonito ahí. Para la entrada, aquí otra cosita. Falta, faltan los centros de mesa. Solo eso. Solo esto nada más. Entonces, como les digo, ahí paso a paso les vamos a ir mostrando. Y ya les dije, ya de último, les voy a responder todas las preguntas. Todas, todas, todas las preguntas que tengan. Porque yo sé que ahorita, pues, rápido van a querer saber todo. Pero vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Porque todo, todo lleva un proceso. Y todo, todo, al final, pues, se aclara todo, ¿verdad? Se resuelven todas las dudas que van a tener. Entonces, para mientras, como les digo, ahorita quiero estar feliz, tranquila, haciendo todos los adornos, los preparativos. Acá tenemos que hacer esto también, que van a ser como en forma de gusanitos. Todo esto. Y, ah, el papel china, todavía me lo he comprado para hacer las bolitas que van a, que van a llevar las palomas, que van a ir así colgadas. ¿Sabes? Una paloma, una bolita, otra paloma, otra bolita, así van a ir colgadas. Así como se ve ahí, redondo. Y así colgando. Entonces, ay no, no sé qué van a decir. Yo todavía pensé qué van a decir. Ay no, pero para más, aquellos que, como comentan cosas. Ajá, los que empiezan a pelarlo a uno. Ajá, para eso no se van a pelar, ¿no? Los que en verdad lo apoyan y lo aprecian a uno, pues van a decir que sí, está bien y todo. O van a estar ahí tranquilos, esperando. Sí, ansiosos ellos. Ajá, esperando la fiesta y esperando la explicación por qué no les quería preguntar y todo eso. Es que son bastantes cosas que, ay no, como les digo, es que a veces uno quisiera decirlo todo en un solo, pero no se puede. Vamos paso a paso por acá y pues ahí ya más después entonces voy a resolver sus dudas, sus preguntas, todo, todo lo que quieran saber, pues yo se los voy a resolver. Y pues espero que, como les digo, las personas que nos aprecian, pues sigan viendo los videos y las que no también igual, ¿verdad? Aunque dejen comentarios malos, dejen cosas ahí feas, ¿verdad? Que comentan cosas feas, a veces, yo no sé qué quiere la gente, ¿verdad? Porque cuando uno, digamos así como a mí, pues todo este tiempo me han dicho, sí, que ya no sé qué más estás esperando, que tú quieras a alguien, que seguís ilusionada, que seguís esperando, que esto, que no. Un montón de cosas me han dicho a mí y me siguen diciendo. Cualquier cosa, sí, que ya se lo estás tirando a él, sí, que es por él, sí. Ni que solo un hombre existiera en esta vida o solo por uno, uno hiciera cosas, ¿verdad? Solo por esa persona, pero como dicen. Y ellas mismas dicen, sí, que ya fuiste pasado, ya pasó, entonces, ¿pa' qué me lo recuerdan? Si ellos perfectamente saben que ya fue pasado, pasado. Y sí, a mí me costó, eso sí, lo aclaro y lo digo, ¿verdad? Lastimosamente me costó mucho aceptar todo eso, pero gracias a Dios, ¿verdad? No sé si así es siempre o solo yo he pasado por todo eso, ¿verdad? Por ese proceso que me costó aceptar y como quien dice soltar, porque así me dicen, soltar, déjalo ser feliz, que esto, que lo otro, que. Bueno, está bien que sea feliz, todos merecemos ser felices, pero es así como digo yo, el día que yo, que yo sea feliz o qué, o que esté con alguien, pues, que tampoco se meta a mi vida. Eso es lo que yo digo nada más, ¿verdad? Porque yo ahorita ya estoy aquí en mi casa, con mi hijo, tranquila, no molesto, no digo, no pregunto nada. Entonces, lo mismo también debería de ser, ¿verdad? Para que, así, cada quien por su lado, que sea feliz, ¿verdad? Y para que la gente no siga diciendo babosadas, porque siempre me dicen, sí, que sí, esa perra, él, que sí, que sí, ese, eso, que. Ay, no, yo no sé, ¿verdad? Porque me dicen que ya no, que ya no siga babosadas. Y siempre me lo recuerdan, son las mismas personas que dicen, ya, déjalo ser feliz, y ahí sí, que por él lo digan. La verdad que, yo solo veo, ¿verdad? Porque igual, como les digo, me están apoyando y pues, digan lo que quieran decir. Yo siento en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos, que pienso, que no pienso, pero la gente a veces piensa que, eh, yo estoy pensando lo que ellos piensan y lo dicen. Pero no, cada mente, cada cabeza, su mundo, cada quien piensa diferente. La verdad, yo ya ni estoy pensando en él y todo, y la gente, sí, que ha pasado el mundo. Ay, Dios mío, pero, ay, yo sí que, como les digo, yo gracias a Dios estoy en mi casa, estoy tranquila con mi hijo. Y pues, nada más, ¿verdad? Entonces, espero que, ay, no sé qué van a decir, pero, ahí voy a dejar este video por acá. Espero que me sigan apoyando, viendo los videos, como les digo, viendo todo el proceso de esta boda. Entonces, ahí, poco a poco, les vamos a ir publicando el procedimiento, ¿verdad? Porque aún falta bastante, aunque ya estamos a unos días. Pero, este, espero que miren todos los videos, ¿verdad? Ahí, poco a poco van a ir viendo y se van a ir enterando de todo. Entonces, bendiciones para todos los que nos vayan a ver. Saludos también, donde quiera que se encuentren, que Dios los bendiga. Y nos vemos hasta la próxima.